El director de medicina legal en Usulután, Douglas Matute, brindó detalles sobre el número de muertos en la última semana, en lo que se ha convertido en un incremento de muertes violentas en el departamento de Usulután. Tenemos un promedio desde el día sábado 16 de mayo, que nada más vamos a contabilizar la última semana donde hemos tenido la espiral de violencia. Tenemos un promedio de 53 homicidios desde el sábado 16 hasta el día de hoy. Para lograr cumplir con su deber el Instituto de Medicina Legal, trabajó en conjunto con otras sedes y con otras instituciones, afirmó el doctor Matute. Recibimos apoyo de San Miguel, que nos enviaron un auxiliar de autopsias y una médico. También recibimos apoyo de San Salvador, que nos enviaron una morgue móvil con su respectivo motorista. Y también tuve que echar mano a la médico que está en Ciudad Mujer, para poder apoyarnos un poco, porque los compañeros ya no daban abasto. Ante esta crisis violenta, se han tenido que tomar medidas extraordinarias para trabajar en el levantamiento de cadáveres en todo el departamento. Tenemos sobrecarga de trabajo, definitivamente, hemos tenido que echar mano de los compañeros médicos, auxiliares y motoristas, aunque no estén en sus horas de trabajo, ni en sus turnos, hemos tenido que echar mano de ellos para poder salir adelante con esta crisis. Medicina Legal trabaja sin descanso, aunque ahora cuenta con el auxilio de nuevas instituciones en el país y con el apoyo de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de El Salvador para atender a las víctimas secundarias de la violencia. Para Noticiero Sucesos, David Cruz.